Bienvenidos a la Universidad Continental al curso de Auditoría Financiera 2. En este curso vamos a revisar muchos aspectos relacionados al riesgo. Riesgo que pues está presente en todas las compañías, en cualquier tipo de actividad que ésta desarrolle, así como también pues en nuestra vida cotidiana. La intención de cubrir los riesgos es de diferentes enfoques. Vamos a tratar auditoría basada en riesgos, vamos a tratar fraudes, vamos a tratar el lavado de activos. Entonces eso es en relación a nuestra temática. ¿Por qué hemos decidido o por qué se va a optar por analizar los temas de fraude? Bueno, ustedes sabían que en el año 2002 debido a fraudes hubo un par de empresas que perdieron miles de millones de dólares. ¿Qué hubiera pasado si es que la función de auditoría interna hubiera trabajado correctamente en esa época o en esas empresas? No hubiéramos o no se hubiera perdido tanto dinero y no se hubiera afectado a tantos inversionistas. Mi nombre es Brian Sánchez, contador público y actualmente yo me desarrollo como gerente de auditoría y desde el 2017 colaboro con la Universidad Continental. Espero pues tener la oportunidad de conocerlos y acompañarlos en esta aventura de aprendizaje. Bienvenidos.